En el marco del plan Choque 360, la Policía Nacional, en un trabajo interinstitucional con el Ejército Nacional y Armada Nacional, focaliza los delitos de mayor impacto en todo el territorio nacional, entrega resultados contundentes a la ciudadanía. Logrando la captura de cinco personas, tres de estas por orden judicial y dos en flagrancia. En la vía que conduce Saravena-Cubaraz, se logra la captura de un ciudadano exceso masculino por orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mediante planes preventivos, como solicitó antecedentes en la calle 22 con carrera 11, se logró la captura de un ciudadano exceso masculino por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravado. Asimismo, se realizó la captura en flagrancia de un ciudadano que minutos antes había hurtado una cadena de oro tipo camándula, avaluada en tres millones de pesos y que portaba en su poder un arma traumática tipo pistola 9 milímetros. Invitamos a los ciudadanos para que denuncien, acudan a la Policía Nacional y pongan en conocimiento de nosotros cualquier hecho sospechoso que identifique en sus barrios y lugares de residencia.